MIGRANTE Mis compañeros te venimos a cantar Mi gran Jesús a pies yo voy Sintiendo todo el resplandor Busco la manera para yo poder ahorrarme Un poco de dinero a ver dónde quedarme No sé a dónde voy y estoy un poco perdido Pero con Dios al lado estoy protegido Mi gran Jesús a pies yo voy Sintiendo todo el resplandor Somos migrantes en la carretera Somos amantes de nuestra bandera A todos los migrantes que Dios los bendiga Que tengan mucho valor Y que están en sus tejidas Mi gran Jesús a pies yo voy Sintiendo todo el resplandor Dame fuerza para no llorar Y nunca, nunca podré olvidar MIGRANTE MIGRANTE MIGRANTE